Hola, buenas tardes a todos y todas, estamos sumando participantes, así que en dos minutitos ya empezaremos. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias a todos por estar presente en este nuevo módulo del acompañamiento de la titulación para el personal de enfermería en ACB. Hoy tengo el agrado de tener a Jimena, la licenciada Aydar es especialista en cuidados críticos del Hospital Italiano de Buenos Aires y del Hospital Municipal de Agudos Leonidas Lucero de Bahía Blanca, así que muchísimas gracias Jimena. Antes de darle el paso a ella y poder continuar con los módulos 5, 6 y 7, hoy les quiero recordar algunas cosas que sé que nos estuvieron preguntando de la titulación. Les pedimos, como siempre, que pueden hacer las preguntas en preguntas y respuestas, el chat va a estar deshabilitado, no hace falta que den su presente simplemente con estar en la sesión, nosotros ya tenemos su presente y les será enviado su certificado de que asistieron a esta charla. Recuerden que no es lo mismo que realizar la titulación en la página. Sabemos que algunos están teniendo dificultad en poder pasar de módulo, lo que les pedimos es que scrolleen todo el PDF, perdón, tengo a mi hija acá, todo el PDF como para que puedan pasar de módulo cuando hagan la autoevaluación y si están teniendo algún problema con el logueo, que nos lo hagan saber. Les vamos a ir mandando también las clases grabadas a través del mail. Téngannos un poquitito de paciencia con eso que nos estamos poniendo al día. Así que ahora sí, Jimena, te doy el pase. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Maya, muchas gracias a todos ustedes por volver a conectarse en este tercer encuentro con la intención de que puedan tener estas clases de apoyo para poder realizar la titulación para el personal de enfermería. En los martes anteriores estuvieron viendo del módulo 1 hasta el módulo 4. En esta oportunidad nosotros vamos a ver el módulo 5, 6 y 7. Vamos a ver toda la parte teórica y al final vamos a ver las preguntas del examen. Así que les recomiendo que vayan tomando nota de toda esta información que les va a ayudar a poder realizar el curso de la titulación. Vuelvo a repetir lo que mencionaba Maya recién. Recuerden que esta no es la titulación, este no es el curso. Estas son clases de apoyo. Ustedes luego van a tener que ingresar a la página de la iniciativa, van a tener que ir hasta el curso y van a tener que realizar el examen desde la página de la titulación, desde la página de la iniciativa. Recuerden que tienen un casillero de preguntas y respuestas, ahí pueden colocar las preguntas que tengan y las vamos a ir respondiendo a medida que vaya pasando en la charla. Así que vamos a empezar. En esta oportunidad vamos a ver el módulo 5, son cuidados neurocríticos, específicamente relacionados a cardiopatías. Entonces, como objetivo de este módulo, vamos a adquirir mayor conocimiento para poder reconocer, evaluar y ofrecer una respuesta adecuada en situaciones de urgencias cardíacas y circulatorias agudas, que están relacionadas con el ACV. Una vez que ustedes completen este módulo, van a poder entender las bases de la anatomía y de la fisiología de la hemodinamia, van a poder entender el papel de la supervisión de la hemodinamia en la evaluación y en el tratamiento de los pacientes con ACV, van a poder reconocer complicaciones cardio-circulatorias importantes que pueden estar presentes en estos pacientes que sufren un ACV y van a poder dar respuesta a estas complicaciones, van a saber tratar la hipertensión en pacientes con ACV, de acuerdo con las directrices más actualizadas, y van a poder entender los elementos claves de un diagnóstico precoz y el tratamiento de varios tipos de shock. Entonces, en este módulo vamos a traer muchos conceptos que estemos viendo en el primer módulo, no sé si ustedes se acuerdan, que habla de generalidades, donde habíamos visto algunas definiciones muy básicas, y yo les había comentado que en el transcurso de los siguientes módulos íbamos a empezar a profundizar en algunos conceptos. Este es un módulo en el que vamos a profundizar algunos conceptos que vimos en el primer módulo de generalidades. ¿Bien? Entonces, habíamos hablado en el primer módulo de la autorregulación cerebral. ¿Bien? Entonces, nosotros sabemos que pacientes que tienen una lesión cerebral, incluidos aquellos pacientes que sufren un ACV, pueden tener alteración de la autorregulación cerebral. ¿Bien? Lo que tenemos que saber es que la perfusión cerebral está directamente relacionada con la presión arterial. ¿Bien? Entonces, nosotros ya habíamos visto que si la presión arterial aumentaba, teníamos mucho riesgo de edema cerebral y de sangrado, y que si la presión arterial disminuía, podía haber hipoperfusión cerebral, y eso estaba relacionado con la isquemia. ¿Bien? Entonces, nosotros tenemos la perfusión tisular, que está directamente relacionada con la presión arterial, donde esto está relacionado, está directamente relacionado con la resistencia periférica y con el gasto cardíaco. ¿Bien? El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que pulsa el corazón por segundo, específicamente el ventrículo izquierdo. Y el gasto cardíaco se desprende de una fórmula que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico, que está relacionado por la contractilidad miocárdica, por la precarga y por la poscarga, y la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico por la frecuencia cardíaca es igual al gasto cardíaco, que en el adulto es aproximadamente 5 litros. Muy bien, dicho eso, a grandes rasgos, hablando un poco de lo que es la hemodinamia de nuestro cuerpo, podemos empezar a meternos en lo que es la frecuencia cardíaca y la evaluación del pulso. Nosotros habíamos dicho que cuando el paciente ingresa al hospital en esta primera fase, en la fase aguda, que es desde que el paciente ingresa al hospital hasta la primera hora de haber ingresado al hospital, este paciente necesitaba estar monitorizado. Ni hablar en las segundas fases, ni hablar en la fase posaguda. Entonces, la monitorización cardíaca es recomendable que sea continua y está indicada al menos las 24 horas, las primeras 24 horas después de haber sufrido una sedia. Entonces, ¿cómo puedo monitorizar de manera continua la frecuencia cardíaca? A través de un monitor cardíaco. En este caso, en esta imagen, nosotros tenemos un monitor multiparamétrico. Es un monitor donde nosotros vamos a poder observar el electrocardiograma, nos vamos a tener una pantalla donde se va a mostrar el registro de electrocardiograma, vamos a poder tener el contador de frecuencia cardíaca, vamos a poder setear alarma. Estas alarmas cumplen la función de avisarme en caso de que la frecuencia cardíaca aumente o disminuya, es decir, que el paciente esté taquicárdico o esté neuradicárdico, recordando que el valor de la frecuencia cardíaca en el paciente adulto es entre 60 y 100 latidos por minuto. Entonces, el monitor tiene una forma de poder registrar las alarmas, donde yo voy a registrar una alarma máxima y una alarma mínima, y en caso de que esta frecuencia cardíaca aumente o disminuya, el monitor va a sonar la alarma del monitor. Entonces, hay algunos monitores que permiten poder realizar una impresión del electrocardiograma, y hay algunos que tienen la posibilidad de procesarlo de manera digital y enviarlo a la historia clínica electrónica, así como también se pueden seleccionar las diferentes derivaciones del electrocardiograma. ¿Bien? Entonces, el monitor multiparamétrico, este en este caso, en la foto, no solo puede medir la frecuencia cardíaca, sino que también podemos tener otros datos relacionados a los signos vitales, como es la temperatura, podemos tener la saturación parcial de oxígeno, podemos tener la presión arterial de manera invasiva, o a través de la medición de la presión no invasiva. También se puede obtener la información de la presión intracraniana, se puede obtener el valor de la presión de perfección cerebral. El monitor tiene mucha información, hay que poner algunas fórmulas y demás, pero la realidad es que hay monitores que permiten tener muchísima información. Este monitor no es que colocamos el monitor en la cabecera del paciente y mágicamente aparece toda la información, sino que tienen cables que transmiten toda esta información. Van a estar conectados al paciente y van a transmitir toda esta información de los signos vitales de este paciente. Así que se los dejo para aquellos que no conocían los monitores multiparamétricos. Muy bien, entonces, nosotros sabemos que debemos valorar y registrar los signos vitales, pero para eso es muy importante poder interpretar el trazado del electrocardiograma. Suele ser un poco complejo al principio porque es un montón de información que uno tiene que ir adquiriendo para poder tener manejo en la lectura del electrocardiograma, pero la idea es que hoy de esta diapositiva ustedes se lleven algunas cosas. Este es el trazado de un electrocardiograma, de una particita, de un latido. Entonces, ¿qué me interesa que ustedes se lleven de acá? Que cuando nosotros hablamos del electrocardiograma, ustedes van a escuchar hablar de ondas, de complejos y de segmentos. ¿Bien? Hay dos ondas que son importantes, que es la onda P, que es la primera, y la onda T. Y después tenemos un complejo muy importante, que es el complejo QRS. ¿Sí? Con que se lleven esas palabras están bien. Estamos bien. Después ustedes van a ver que cuando se imprime el electrocardiograma, hay cuadraditos. Esos cuadritos tienen un valor. De arriba hacia abajo tiene un valor en voltajes. Y de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, tiene un valor en función del tiempo. ¿Sí? Y todo esto nos sirve para poder detectar arritmias o valores anormales. ¿Sí? O si el tiempo está retrasado o está aumentado. ¿Bien? Entonces, hay valores. Hay un valor que tiene que medir la onda P. Hay un valor que tiene que medir en función del tiempo el complejo QRS. Hay un valor en T. ¿Sí? Ahí tiene un orden. ¿Sí? Acá en esta situación estamos viendo un valor de electrocardiograma normal. ¿Sí? Esto sería algo ideal. Siempre sabiendo que estamos hablando de una frecuencia cardíaca entre 60 y 100. ¿Sí? Que es lo que se espera en la frecuencia cardíaca. Entonces, algo importante es que ustedes sepan reconocer. Lo más importante de todo esto es que ustedes sepan reconocer. Cuando yo estoy enfrente de un ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca normal, y cuando estoy, cuando ustedes están visualizando una arritmia. ¿Sí? Hay un montón de arritmia. Hoy solamente vamos a ver las más importantes en lo que es el paciente con ACV. Entonces, ¿qué es lo que más me importa que ustedes se lleven o que ustedes visualicen a la hora de observar el monitor multiparamétrico y la frecuencia cardíaca? Es que ustedes puedan encontrar un ritmo sinusal con frecuencia normal, que es lo que están viendo acá. ¿Sí? A veces no se ve tan de libro. ¿Bien? Pero, a grosso modo, podemos ver que tenemos la onda P, agarramos este complejo. Onda P, complejo QRS, T. P, QRS, T. Y vemos que hay actividad eléctrica, ¿sí? Y que tenemos complejos QRS reconocibles. ¿Sí? Cuando no hay actividad eléctrica van a ver que hay una línea. ¿Sí? Obviamente que antes hay que chequear que esté funcionando bien el equipo y demás. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver de un trazado de electrocardiograma? Si hay actividad eléctrica y si tienen complejos QRS reconocibles, que en este caso lo podemos ver. ¿Cuál es la frecuencia del QRS? Si es normal, es lento o es rápido. ¿Sí? Frecuencia cardíaca. Si yo tengo un monitor multiparamétrico, el monitor multiparamétrico me va a dar el valor de la frecuencia cardíaca. Pero también hay formas, hay reglas para poder medir la frecuencia cardíaca a través del electrocardiograma. ¿Bien? Podemos observar el ritmo del QRS. Vamos a ver si es regular o irregular. ¿Qué significa regular o irregular? Si es igual, si la distancia entre R y R es igual, o es irregular. Ahora lo van a ver cuando pasemos a las arritmias y ahí se nota más la irregularidad del complejo QRS. La anchura del QRS, si es normal o si es ancho. Ahora lo vamos a ver. Si la onda P está presente, en este caso sí, pero en algunas arritmias puede no estar presente. ¿Y cuál es la relación de la P y el complejo QRS? Lo que se espera es que antes del complejo QRS esté la P. Y eso habla si está asociado o si está disociado. Entonces, nosotros lo que esperamos cuando observamos un electrocardiograma es que el ritmo sea sinusal. ¿De qué me habla de que el ritmo sea sinusal? ¿De qué parte del nodo sinusal? Nosotros tenemos un sistema de conducción eléctrica que es el que permite que el corazón se contraiga y se relaje. Y cuando eso está desordenado, aparecen las arritmias. Mientras que esté ordenado y el ritmo sea sinusal, no vamos a tener ninguna complicación. Entonces, ya vimos lo que es algo normal y ahora vamos a empezar a meternos en las arritmias. Entonces, las arritmias se clasifican en taquiarritmias, brea de arritmias o en ritmos de paro. De paro cardíaco. Entonces, dentro de las taquiarritmias tenemos la taquicardia sinusal, la fibrillación auricular, el flúter auricular, la taquicardia de reentrada de AB, la taquicardia de cómplico ancho. En las barriarritmias tenemos la bradicardia sinusal, bloqueos AB. En lo que es la parada cardíaca o en los ritmos de paro tenemos la fibrillación ventricular, la asistoria y la actividad eléctrica sin curso. Entonces, la fibrillación auricular es un factor de riesgo en el paciente que sufre un ACV, o es un factor de riesgo a que una persona pueda tener un ACV. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos a ver que es un ritmo que es irregular. Si ustedes se acuerdan a la imagen que habíamos visto anteriormente, les recuerdo que es esta, nosotros nos topamos con la fibrillación auricular que es esto. Donde nosotros no vamos a tener onda P, donde el ritmo basal es irregular, fíjense la distancia de los complejos QRS. Miren la R, la distancia de las R, irregular. Tiene oscilaciones irregulares y rápidas. Y generalmente lo que tiene la fibrillación auricular es que suelen ser de unas frecuencias mayores a 140. La frecuencia auricular se puede dividir en alta respuesta, media respuesta y baja respuesta, pero generalmente nos encontramos con situaciones donde la frecuencia cardíaca es mayor a 140 latidos por minuto. ¿Bien? Entonces, tenemos una situación donde tenemos un paciente que está con una fibrillación auricular, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Controlar la frecuencia cardíaca. Se le va a hacer un electrocardiograma al paciente, es importante ver si el paciente tiene algún fármaco, cuáles son los fármacos recomendados, los beta-bloqueantes, bloqueadores de canales de calzo, y en pacientes que tienen deterioro de la función ventricular izquierda, antiarrítmico, se utiliza la dioxina o la miodorona. Pero en pacientes que están inestables, es decir, hay pacientes que tienen su fibrillación auricular y andan por la vida con su fibrillación auricular, pero hay pacientes que esa fibrillación auricular los inestabiliza. Entonces, cuando el paciente está inestable, vamos a necesitar realizar una cardioversión eléctrica o una estimulación rápida. Generalmente se usa la cardioversión. El tema es que la cardioversión, en caso que el paciente no responda al tratamiento farmacológico, no se recomienda, o rara vez se intenta en pacientes con ACV en la fase aguda, recuerden que la fase aguda es en el primer tramo que el paciente, en el primer día que el paciente está en el hospital, porque a menudo los pacientes necesitan al menos dos días de antipobulación, porque la hipotensión posterior al choque puede ser perjudicial para el paciente, porque la fibrillación auricular es a menudo de larga duración, y es poco probable que los pacientes permanezcan con ritmo sinusal, y la cardioversión requiere asesoramiento por espera. Entonces, rara vez se intenta la cardioversión en pacientes que están sufriendo un ACV, pero sí tenemos que saber que cuando el paciente está inestable, es uno de los tratamientos de cardioversión. Otra arritmia que nos podemos encontrar es la taquicardia ventricular o la taquicardia de complejo ancho. Acá nosotros lo que vamos a ver es que la frecuencia del QRS es de 100 latidos por minuto, el ritmo del QRS es regular, la anchura del QRS es normal, la onda P tiene esta característica de dientes en sierra, y la onda P y el QRS no tienen trascendencia y no se miren. Algo importante para rescatar de la taquicardia ventricular es que la taquicardia ventricular nos podemos encontrar con dos situaciones, taquicardia ventricular con pulso y taquicardia ventricular sin pulso. Y el tratamiento en este tipo de pacientes es diferente. Entonces, las taquicardias ventriculares de complejo ancho pueden deberse a una amplia variedad de enfermedades y de alteraciones, los pacientes estables pueden recibir tratamiento farmacológico, al igual que la fibrilación auricular, y en pacientes que están inestables está recomendada la cardioversión. Siempre hablando de pacientes que están con una taquicardia ventricular con pulso. Inestables con pulso, cardioversión. Pero en aquellos pacientes que están inconscientes o están con una taquicardia ventricular sin pulso, va a ser necesario realizar una desfibrilación. No es lo mismo cardiovertir que desfibrilación. La cardioversión se hace de manera sincrónica. Yo lo que busco es ordenar el ritmo. Y la desfibrilación directamente lo hago para poder recuperar el pulso. Y ya cuando hablamos de taquicardia ventricular sin pulso, estamos hablando de un ritmo de paro, de paro cardíaco. Vamos a continuar con otra arritmia, y es otra arritmia de paro, que es la fibrilación ventricular. Recuerden que las arritmias ventriculares son mortales. Es decir, que sería en este caso la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Entonces, en esta situación nosotros estamos viendo una fibrilación ventricular. Fíjense que la fibrilación ventricular es un ritmo totalmente desordenado. En el electrocardiograma en parada cardíaca puede mostrarse como fibrilación ventricular. También puede aparecer actividad eléctrica sin pulso o asistolia, que son los ritmos de paro. Ahora los vamos a ver. En esta situación se debe desfibrilar de manera inmediata, ya que decimos que el paciente está en un paro cardíaco. Y el retraso en la desfibrilación empeora considerablemente el pronóstico. Entonces es importante actuar con velocidad en esta situación. Bien, una vez que vimos arritmias, hay un montón, pero estas son las más importantes y las que me interesa que ustedes vean, vamos a hablar de lo que es el control de la presión arterial. Ya algo habíamos visto, pero en este módulo van a ver algunas recomendaciones más específicas para el ACV en diferentes situaciones. Entonces, nosotros sabemos que la presión arterial en pacientes sometidos a tratamiento fibrinolítico debe mantenerse rigurosamente por debajo de 180-100 milímetros mercurio. Sin embargo, deben evitarse episodios de hipotensión, porque ya sabemos que la hipotensión genera hipoperfusión cerebral y tenemos riesgo de isquemia. Entonces, es muy importante que nosotros controlemos la presión. Sabemos que los pacientes, si el paciente tiene una tensión arterial superior antes o durante el tratamiento, debo realizar la medicación. La medicación recomendada es el lavetalol. El lavetalol se puede hacer en bolo, o en caso de que el paciente no responda a los bolos del lavetalol, se puede poner lavetalol en una bomba en infusión continua. En pacientes con ACV isquémico que no van a ser sometidos a fibrinólisis, es decir, un paciente que ingresa al hospital fuera de ventana, recuerden que el tratamiento con RTPA es hasta las 4.5 horas del inicio de los síntomas, podemos tener situaciones donde el paciente ingresa fuera de ventana, o donde el paciente está dentro del horario, pero no cumple con los criterios de inclusión, entonces el tratamiento es clínico. Yo lo que puedo hacer en estas situaciones es poder soportar, se puede tolerar valores de hipertensión, pero estos no deben superar los 220-120 milímetros de mercurio. Y siempre tienen que recordar que la reducción de la presión arterial es de manera progresiva. En pacientes con hemorragia intracerebral, la reducción de la presión arterial es rápida, y con un objetivo de presión arterial sistólica de 140 milímetros de mercurio, excepto que el paciente tenga alguna otra contraindicación. Pero la reducción rápida de la presión arterial es segura en pacientes con hemorragia intracerebral. Recuerden que presiones muy altas tienen un riesgo de sanguía. La hipotensión en la fase aguda del ACV es rara, pero se debe tratar con urgencia para poder evitar el agravamiento de la lesión isquémica primaria. Entonces, algo muy importante es evitar los cambios bruscos de presión arterial. Este es un algoritmo recomendado para el manejo de la hipertensión en la fase aguda del ACV. Este lo van a encontrar en el módulo, donde divide el manejo de la presión arterial, de la hipertensión, en ACV isquémico y ACV hemorrágico. Y este a la vez lo divide en hemorragia intracerebral y hemorragia subaraneoidea. Entonces, vamos a repasar un poquito algo que ya estuvimos viendo en el módulo 1, que se vuelva a tocar este tema con más profundidad en este módulo 5, donde recomienda el manejo de la presión arterial en el ACV isquémico en pacientes que no son candidatos a recibir trombolítico, se puede mantener la presión arterial menos de 220-120 durante las primeras 24 horas y en aquellos pacientes que son candidatos a recibir trombolíticos, estos pacientes deberán tener una presión arterial menor a 180-100 durante las 24 horas. Recuerden que el paciente debe tener este valor antes de recibir la infusión del RTPA. Entonces, una vez que hayan pasado las 24 horas, va a ser importante poder reducir la presión arterial hasta los 140-90, que ahí estamos en una zona segura. ¿Qué pasa con la hipertensión en la hemorragia intracerebral? Entonces, en la hemorragia intracerebral se recomienda que sea de manera precoz y llegar a un valor de presión arterial sistólica a 140 milímetros de mercurio con un objetivo de presión arterial menor a 140-90, en caso que la presión arterial sistólica sea mayor a 220 milímetros de mercurio, se considera razonable la reducción enérgica de la presión arterial. En lo que es la hemorragia intracerebral, uno es un poco más agresivo con la reducción de la presión arterial. Y con respecto a la hemorragia subaracnoidea, es importante poder mantener la presión arterial sistólica menor a 160 hasta se poder asegurar el aneurisma, en caso que sea aneurismática o en caso que sea hipertensiva, y liberar el control de la presión arterial una vez que esté asegurada el aneurisma. Por último, de este módulo, ustedes van a ver los diferentes tipos de shock, y en esta oportunidad les voy a traer uno de los shock más importantes que nos podemos topar a la hora de administrar el RTPA, que es el shock anafiláctico. Ya habíamos hablado en el primer encuentro de que el shock anafiláctico puede llegar a ser un efecto secundario dentro de lo que es el tratamiento con RTPA. El shock anafiláctico se da como respuesta alérgica debido a una reacción de antígeno anticuerpo, se produce por una vasodilatación exagerada, extravasación capilar y aumento del tono de los músculos pisos. El 5% de los pacientes pueden tener angedema por el RTPA. El riesgo de angedema se asocia al uso de inodoroides de la enzima convertidora de la nitratensina y a infartos que afectan la corteza insular y la corteza frontal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo administrar un fármaco para poder disminuir esta respuesta alérgica, como es la adrenalina y la difinidramina. Es muy importante que nosotros como enfermeros controlemos los efectos circundarios que puede llegar a tener el paciente cuando le estamos administrando la medicación. Hay algo muy importante que tenemos que observar, es la permeabilidad de la vía aérea. A veces el angedema puede o no provocar dificultad para poder respirar y que el paciente termine con asistencia ventilatoria mecánica. En caso de que eso no suceda, es muy importante poder controlar, monitorizar sus signos vitales, monitorizar la oxigenación y obviamente vigilar de manera rigurosa la permeabilidad de la vía aérea. Muy bien, eso fue todo lo del módulo 5. Ahora nos vamos a meter en el módulo 6, que habla de cuidados neurocríticos y nos vamos a hablar un poquito de los trastornos metabólicos. Entonces, en este módulo 6 vamos a encontrar información sobre los principales trastornos metabólicos que pueden estar relacionados con los pacientes que sufren un ACV. Una vez que completen este módulo, van a poder entender la importancia de los trastornos metabólicos previos o de nueva aparición que sufren los pacientes con ACV. La fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento clínico de los trastornos metabólicos van a poder entender la importancia del papel de la hipertermia y de la hiperglucemia en los pacientes con ACV. Van a saber interpretar los valores analíticos y pertinentes y van a saber cómo realizar intervenciones clínicas para optimizar las funciones neurológicas. Muy bien. Con respecto a la evaluación metabólica y a la evaluación analítica, otro tema que también habíamos visto en el primer encuentro, nosotros sabemos que cuando el paciente ingresa al hospital, además de controlar los signos vitales como vimos en el módulo anterior, de manera más profunda, también debemos realizarle un laboratorio, el laboratorio de ingreso. Entonces, en esta oportunidad vamos a profundizar la importancia de este laboratorio de ingreso y qué es lo que yo voy a buscar en este laboratorio de ingreso en este paciente que sospechamos que está sufriendo un ACV. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los MIMIC, de estos imitadores de ACV? Nosotros podemos tener situaciones de desequilibrios electrolíticos que pueden producir síntomas que son parecidos al ACV. Entonces yo puedo pensar que el paciente está sufriendo un ACV y en realidad tiene un desequilibrio electrolítico. Entonces, dentro de lo que es la evaluación analítica, al paciente se le va a pedir un perfil metabólico amplio. Con este perfil metabólico amplio voy a evaluar el estado de los líquidos y de los electrolitos. En el hemograma completo voy a evaluar el sistema sanguíneo y obstálico. Y con el análisis de orina voy a evaluar la función renal y la presencia de infecciones urinarias. Entonces, ¿cuáles son las pruebas analíticas que se solicitan en el paciente que está sufriendo un ACV? A todos los pacientes le vamos a evaluar la glucemia y los electrolitos en suero. Recuerden que la hipoglucemia también es un simulador o un mimic del ACV, así que es importante tener el valor de la glucemia para descartar que el paciente no esté con una hipoglucemia. También se le va a hacer pruebas de la función renal, se van a medir más marcadores de isquemia cardíaca, hemograma completo, incluido con el recuento de plaquetas y pruebas de coagulación. Y en algunos pacientes seleccionados, y esto también va a depender mucho de la anamnesis y de los factores de riesgo que tenga el paciente, pruebas de la función hepática, tóxicos, recuerden que los tóxicos y el alcohol en sangre son mímicos del ACV, es decir, nosotros podemos sospechar que el paciente tiene un ACV, pero en realidad puede ser que tenga tóxicos o que tenga niveles altos de alcohol en sangre. Las pruebas de embarazo, la gasometría arterial se va a realizar en caso que el paciente ingrese con alguna alteración respiratoria o en caso de que se sospeche hipoxemia, y la punción lumbar se va a realizar si se sospecha hemorragia subanacnoidea y si en la tomografía cerebral es negativa para sangre. Muy bien, una de las otras cosas que plantea este módulo es el abordaje de la hipertérmica. Una tercera parte de los pacientes ingresados con ACV estarán hipertérmicos en las siguientes horas, siguientes al inicio del ACV. La hipertérmica se asocia a un mal resultado neurológico, posiblemente secundario al aumento de las demandas metabólicas, al aumento de la liberación de los neurotransmisores y a una mayor producción de radicales mínimos. Es importante poder determinar el origen de la hipertérmica, es decir, de la fiebre en este paciente, la cual puede ser secundaria al ACV. Por ejemplo, el paciente puede estar cursando una endocarditis infecciosa, una neumonía o una infección de las vías urinarias o sepsis, y esto es algo secundario al problema de la célula. Entonces, algo muy importante es reducir el valor de la temperatura, reducir la hipertermia a través de la medicación, va a ser importante poder controlar la temperatura de este paciente, y así como también se pueden utilizar medios físicos para poder abordar esta hipertérmica. Generalmente lo que sucede es, o se puede presentar más en pacientes que sufren un acero hemorrágico, ya que la sangre del cerebro suele dar fiel. Entonces, con respecto a los trastornos del equilibrio hídrico, es importante que repasemos algunos conceptos o algunas definiciones para poder profundizar en el tema. Entonces nosotros tenemos un concepto que es la eubolemia, que habla de un estado de equilibrio de la hidratación, así como de la presión de los vasos sanguíneos. Después tenemos una situación de hiperbolemia, que es un aumento anormal del volumen del plasma en el organismo, y una situación de hipovolemia, que es la disminución del volumen circulante de la sangre, o de cualquier otro líquido corporal debido a múltiples factores. Recuerden que hiper es mucho y que hipo es poco. EU habla de equilibrio. Entonces, la hipovolemia es frecuente en el paciente que tiene un ACV y es necesario poder determinar el estado de hidratación. La hipovolemia puede predisponer a la hipoperfusión y exacerbar la lesión cerebral isquémica, provocar insuficiencia renal y favorecer la trombosis. La hiperbolemia puede empeorar el edema cerebral isquémico y aumentar el estrés sobreendocávico, ya que este va a estar sobrecargado de volumen. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda en estos pacientes que sufren un ACV? La eubolemia. Este estado de equilibrio hídrico. Los determinantes de sodio y de urea en suero, así como también la osmolaridad sérica, son útiles para determinar el estado de hidratación. Por eso es necesario realizar el laboratorio cuando ingresa el paciente, para tener esta información. Y acá empezamos a comparar algunas definiciones que a veces podemos llegar a confundirnos. Entonces, no es lo mismo decir hipovolemia que deshidratación. Son dos cosas diferentes. La hipovolemia está relacionada a la reducción del volumen intravascular circulante. Y la deshidratación habla del desplazamiento del líquido, del espacio intracelular al intravascular. Encogiendo el ACV. Nosotros tenemos un espacio intravascular, que es el que va dentro del vaso, y el espacio extravascular, que está por afuera del vaso. Y en el espacio extravascular están las células. Y a la vez la célula tiene el espacio intracelular y el espacio extracelular. Entonces, cuando el agua sale de la célula, las células se encoge y se mueren. Entonces, estamos hablando de diferentes compartimientos. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de tener que reponer líquidos. Entonces, con respecto a la reposición de líquidos, hay un gran debate de si repongo con coloides, o se realiza la reposición con cristaloides. Coloides o cristaloides. ¿Cuáles son los cristaloides? La solución, solución fisiológica al 0.9%, el rinxelactato. Y los coloides, son aquellos que suelen quedarse en el espacio intravascular, es decir, dentro del vaso. Hablamos de la albúmina, y hablamos de las unidades de glóbulos rojos, y de las soluciones de esquelatina. Entonces, con respecto a la reposición de líquidos en el paciente que sufre un ACV, hay recomendaciones específicas. Las soluciones coloides artificiales, que son estas soluciones de esquelatina, contienen moléculas grandes que generan una presión oncótica, y tiran del agua desde el compartimiento intersticial, y de esta manera aumentan el volumen circulante. El problema de estas soluciones, es que provocan efectos secundarios graves, y no deben administrarse en pacientes con ACV. Los cristaloides, la solución fisiológica, rinxelactato, son más económicos. Pero fácilmente se desplazan en el espacio intersticial. Por lo cual, su uso debe ser racional. Con respecto a las soluciones hipotónicas, o hipo-oncóticas, estas son la dextrosa al 5%, o la solución fisiológica al 0.45%. Si recuerdan que la solución fisiológica que generalmente se usa es al 0.9%. Así como también las soluciones de esquelatina, se distribuyen en los espacios intracelulares, y puede agravar el edema cerebral. Por eso, no se recomiendan las soluciones hipotónicas en el paciente neurológico o neurocrítico. No se usa dextrosa en el paciente neurológico. Entonces, ¿cuál es la recomendación a la hora de tener que reponer líquidos en el paciente neurocrítico, neurológico? La idea es usar cristaloides isotónicos. Estos serán la mejor opción para tratar la hipo-bolemia leve o moderada, y para poder obtener la eubolemia. ¿Bien? Seguimos con otro concepto, que es la glucemia. Algo que habíamos hablado también en el primer módulo. Es importante poder medir la glucemia a todos los pacientes que sufren un ACV, y a todos los pacientes que estén inconscientes lo antes posible. Si llega un paciente inconsciente, o mi paciente está inconsciente, mido la glucemia. Me puedo encontrar con una glucemia normal, o me puedo encontrar con una situación de hipoglucemia o de hiperglucemia. Un valor de hipoglucemia sería menor a 80 mg por decilitro, y un valor de hiperglucemia sería mayor a 120. En pacientes no internados. En pacientes internados, el valor de la glucemia es un poco más alto. Se puede tolerar mayores valores de glucemia. Entonces, la hipoglucemia suele ser poco frecuente en el paciente que sufre un ACV, y generalmente está relacionada con medicamentos antidiabéticos. En pacientes con ACV isquémico, en la fase aguda, o con disminución de la conciencia, se deben determinar la glucemia tan pronto como sea posible, y se deben corregir los niveles bajos de glucemia, con una solución glucosada. Con un hiperactónico de sodio, dependiendo de un hiperactónico, con una solución glucosada, podemos corregir la hipoglucemia. Hasta acercarlo a un valor. Y después tenemos una situación de hiperglucemia, que está presente en el momento de ingreso en el 40% de los pacientes que sufren un ACV isquémico. El problema es que la hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos y está relacionado con el estrés que altera el metabolismo de la glucosa. El rango óptimo en aquellos pacientes que están internados, hospitalizados, es de 140 a 180. Cada hospital seguramente tiene su protocolo de corrección con insulina, pero es muy importante poder disminuir, y poder controlar la hiperglucemia en el paciente neurológico. Los síntomas típicos de hiperglucemia son los síntomas de sed, signos de hipovolemia, poliuria, confusión o disminución del nivel de la conciencia. Otro concepto más que analiza este módulo es la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética se produce principalmente por un déficit de insulina, y se caracteriza por hiperglucemia, deshidratación, acidosis metabólica, cetosis y alcalosis respiratoria compensadora. Hay un abordaje especial en pacientes con cetoacidosis diabética, en el paciente neurológico con cetoacidosis diabética, donde la reducción de la glucosa no debe ser superior a 10 mg por decilitro durante la primera hora. Es decir, que tenemos que ir de manera gradual. No podemos disminuir más de 100 mg por decilitro durante la primera hora, y las siguientes horas deberían ser la disminución de 50 mg por decilitro. ¿Por qué es esto? Para poder evitar el edema cerebral. La reposición del volumen se debe realizar con solución sanina al 0.9%, es decir, solución fisiológica. La utilización de accesos vasculares y de sondas urinarias nos van a facilitar, o nos van a orientar, cómo debe ser la reposición de los líquidos. Y por último, vamos a hablar de la anatremia, estamos hablando del sodio, del sodio en sangre. En condiciones normales, su concentración se encuentra entre 135 y 145 milimoles por litro, y es el principal determinante de osmolaridad plasmática. Entonces nosotros nos podemos encontrar con una situación de hiponatremia, es decir, que el valor de sodio es menor a 135 milimoles por litro, o con una situación de hipernatremia, que es un valor mayor a 145 milimoles por litro. Se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes que sufren una hemorragia suba a una idea aneurismática, con una incidencia entre 2 a 14 días después de la aparición de los síntomas. Con respecto a la hipernatremia, esta puede provocar convulsiones, coma y daño neurológico. Entonces es muy importante, también como veníamos mencionando, poder controlar la anatremia, o el sodio en sangre. Y por último, vamos a hablar del módulo 7, este módulo que habla del traslado del paciente en situación crítica. Vamos a hablar un poco de los objetivos del módulo 7. El módulo 7 describe y explica las áreas claves que hay que considerar ante, durante y después del traslado del paciente en situación crítica, ya sea dentro de un mismo hospital o entre hospitales. Una vez completado este módulo, van a poder comprender la importancia de las preparaciones precisas y sistemáticas de un traslado, van a saber cómo llevar a cabo traslados intrahospitalarios para poder evitar acontecimientos adversos, van a saber cómo abordar complicaciones fisiológicas y relacionadas con dispositivos durante el traslado, y van a saber cómo establecer las características de un buen traslado en la práctica diaria. Entonces, algo importante es que ustedes sepan que los transportes y los traslados en los pacientes que sufren un ACV dentro del hospital es algo que se realice con frecuencia, ya sea el traslado frecuente entre las salas, o sea, el paciente va a ir desde la guardia hasta una unidad de cuidados críticos, hasta la unidad de stroke, hasta la unidad de cuidados mínimos, o viceversa, puede tener estudios por imagen programados urgentes, el paciente que está con sospecha de ACV se va a trasladar al tomógrafo para ver si ese ACV es isquémico, es hemorrágico, si hay sangre en ese cerebro que está sucediendo, así como también podemos tener situaciones de traslados urgentes, tener que trasladar de manera urgente al paciente a una terapia intensiva, al quirófano, o a realizarse alguna intervención. Se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes y traslados de pacientes en el propio hospital y entre hospitales. La mayor parte de los traslados de pacientes con ACV entre hospitales son urgentes. Piensen en este paciente que está en ventana, que llega a un hospital, que no tiene tomógrafo o que no tiene tratamiento, entonces este paciente tiene que ser derivado de manera urgente, ya que se encuentra en ventana, a otro hospital para que pueda recibir el tratamiento adecuado. A veces lo que sucede con los pacientes que sufren un ACV es que el tomógrafo o el tratamiento no suele estar disponible en todos los centros. Las razones habituales pueden ser procedimientos neuroquirúrgicos, de radiología intervencionista en pacientes ingresados inicialmente en hospitales sin dichas probabilidades en esa institución, empeoramiento del estado del paciente, entre otros. Hay un montón de situaciones en las que es necesario trasladar un paciente. Entonces, hay cuatro elementos claves que son importantes tener en cuenta a la hora de preparar al paciente para el transporte, para trasladarlo. Una es la formación del personal para poder realizar el traslado, otro es la disposición del paciente para poder desplazarse, porque a veces este paciente se puede encontrar inestable, entonces no es posible poder trasladarse a otro lugar. Otra es la comprobación del equipo y el acceso de este, y otra que es muy importante es la comunicación durante el proceso de traslado. Como bien decíamos, algo muy importante es que el personal esté capacitado para poder realizar el traslado. No es simplemente agarro, me voy con el paciente al tomógrafo y vengo, sino que es muy importante que uno tenga en cuenta todas las situaciones que pueden suceder cuando yo estoy trasladando al paciente. Todas las cosas a nivel de organización, cosas técnicas y médicas que tengo que tener en cuenta, y además tengo que tener la formación para poder asistir a este paciente en caso que llegue a tener alguna situación de complicación. Entonces, es un factor esencial para el transporte del paciente para que sea eficaz. La formación del personal es un factor esencial. También, otra de las cosas que se recomiendan es la simulación. Existen simuladores donde uno puede practicar y el personal se puede formar para poder trasladar pacientes, ya sea dentro del hospital, o hacer simulacros para poder transportar a pacientes a otro hospital. Todo eso va a ayudar a trabajar en la calidad de atención y en la seguridad del paciente. Entonces, con respecto a la preparación del paciente, lo que yo tengo que saber es a dónde va el paciente. Una cosa es el traslado dentro del hospital, y otra cosa es el traslado a otro hospital. Ni hablar de las distancias, ni hablar en qué va, si va por vía terrestre o vía aérea. Entonces, son cosas que uno tiene que tener en cuenta a la hora de trasladar a un paciente. Entonces, con respecto a lo que es el equipo, todo el material que yo necesito para poder trasladar al paciente, este va a estar orientado en el ABCDE. La A habla de las vías respiratorias. Entonces, yo voy a tener que seleccionar mascarillas adecuadas al paciente. Es importante tener cánulas de gel, que son las cánulas de mayo, de diferentes tamaños. Tubos nasofaringes de diferentes tamaños. Una mascarilla y un embú con reservorio. Y que este funcione de manera correcta. Que el reservorio del embú se infle. Que la bolsa no esté pinchada. Tener la tubuladura para poder conectarlo al oxígeno. Tener al menos dos laringoscopios con diferentes ramas. Y con pilas. Pilas que funcionen y pilas de repuesto. Comprobar que todas las ramas del laringoscopio funcionen. Diferentes curvas rectas. La forma de la rama del laringo. Tubos endotraquiales. Al menos dos de cada uno. Del tamaño del adulto. Que es de seis a nueve. Quericas para poder insuflar el manguito endotraquial. Cinta para poder fijar el tubo. Siempre va a depender de lo que ustedes tengan en su hospital. Y con lo que ustedes trabajen. El tubo se puede fijar con cinta. Se puede fijar con venda. O vienen fijadores comerciales. Pero es importante tenerlo. A la hora de preparar todo el material que yo necesito. Para trasladar al paciente. La B habla de la respiración. Y está relacionado a todo eso. Al oxígeno. Si el paciente tiene que ir a otro hospital. La cantidad de oxígeno va a ser mayor. A la que voy a necesitar. Para ir al tomórafo de mi hospital. ¿Sí? Entonces. Voy a necesitar una bomba de oxígeno. Con la cantidad suficiente. Para un viaje de vuelta. Más un 100%. O una hora de reserva. O lo que sea mayor. ¿Sí? Necesito tener. Necesito tener. Una cantidad de oxígeno adecuada. Para poder. Trasladar a este paciente. Y no quedarme sin oxígeno en el camino. Poder monetarizar. La saturación de oxígeno. Y tener medicación relacionada con. La dificultad respiratoria. Y demás. ¿Bien? La C habla de la circulación. Entonces para esto voy a necesitar tener. Cánulas de grandes calibres. Al menos dos. ¿Sí? De 14 a 22. Sabemos que van los abocats. Para tener una vía venosa. Voy a necesitar agujas. Voy a necesitar jeringas de diferentes tamaños. Voy a necesitar un monitor multiparamétrico. Con la intención de poder vigilar de manera continua. La frecuencia cardíaca. La saturación de oxígeno. La tensión arterial. Voy a necesitar solución. Solución coloide y cristaloides. ¿Sí? De dos a cuatro litros. Es lo que se recomienda. Voy a necesitar fármacos de emergencia. En caso de que tenga una situación de. Paro cardiorrespiratorio. O de alguna arritmia. Ya sea atropina. Adrenalina. O amiodarona. Y algún sistema de infusión subcutánea. Para poder infundir. Soluciones. Con respecto a la D. Habla de la discapacidad. Esto habla de tener una linterna de boncillo. Con pilas de repuesto. Esta nos va a servir para poder valorar las pupilas. Y medicación. En caso de que el paciente. Comience con excitación y demás. Y necesite controlar. Y con respecto a la E. Esa es la exposición. ¿Sí? Si va a estar expuesto a temperaturas altas o bajas. Va a necesitar poder monitorizar la temperatura corporal. Vamos a necesitar mantas de calentamiento. Y apósitos en heridas. Para proteger la exposición de esas heridas. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto. Esto va a depender en función. Hasta dónde vamos. ¿Sí? La recomendación. Es que existe una valija de traslado. ¿Sí? Yo tengo una valija de traslado. Donde ahí puedo tener. Gran parte de todo este. Material. A la hora de ir al tomógrafo y volver. ¿Sí? Entonces yo sé que si mi paciente no está ventilado. Se descompensa en el traslado. Bueno. Lo puedo ventilar. ¿Sí? Y tengo los elementos para poder realizar una intubación. O recambiar el tubo. Porque se rompe. Lo que sea. Pero siempre es importante. Estar bien equipados a la hora de trasladarnos a nuestro paciente. Entonces. El equipo básico para el transporte. Va a ser. Un embudo mascarilla. Con reservorio de oxígeno. ¿Sí? Estamos hablando ya. Del traslado de un paciente crítico. Equipo de mantenimiento avanzado de vía aérea. Equipo de intubación. Son las supracolóticas. Máscaras laringias. Oxígeno. Vía intravenosa. Infusiones. Ya sean cristaloides o coloides. Catecolaminas. Antiarritmicos. Antiepilépticos. Sistema de infusión subcutánea. En caso de que no pueda canalizar una vena. Monitorización hemodinámica. Ya sea. Electrocardiograma. Saturación de oxígeno. Temperatura. Presión arterial. Y mantel de calentamiento. Hay situaciones que nos pueden pasar a la hora de trasladar un paciente. Y más un paciente en estado crítico. Podemos tener situaciones de alguna complicación a nivel circulatorio. Si el paciente puede presentar hipotensión o hipertensión. Va a ser necesario primero poder controlar la presión arterial. Y tener medicación para poder compensar esta alteración en la presión arterial. Podemos tener situaciones de que el paciente presente arritmias. Podemos tener situaciones de parada cardíaca. O que el paciente termine falleciendo a causa del traslado. Podemos tener pacientes que sufran alguna alteración. O alguna complicación neurológica. Como es la agitación o la hipertensión intracranial. Podemos tener complicaciones asociadas a la parte respiratoria. Como es una hipoxia intensa. Que el paciente presente broncoespasmo. Que el paciente presente un neumotórax. Que el paciente se nos extube. Ante un movimiento estamos pasando de la camilla a la cama. De la cama a la camilla. Y el paciente se extuba. Entonces por eso va a ser importante tener los materiales para poder reintubar al paciente. Que se genere una intubación selectiva. Si es decir que el tubo se desplace. Y que esté ventilando solamente un bronquio. Un pulmón. Puede haber una pérdida en la sincronización entre el paciente y el ventilador. Esto me puede hablar que el paciente se está despertando y demás. O que está con dolor. Entonces va a ser necesario poder utilizar medicación. El paciente puede tener alguna complicación asociada a la temperatura. Como por ejemplo puede presentar hipotermia. Por estar expuesto a bajas temperaturas. El paciente puede tener un mal funcionamiento del equipo. Esto es más relacionado a nosotros en realidad. Puede haber un fuello eléctrico. O nos podemos quedar sin oxígeno. Y errores humanos. Como confundirnos del paciente. O que el tratamiento de urgencia no está adaptado a la situación. Una vez hablando de todas las complicaciones que podemos sufrir a la hora de trasladar un paciente. Hay algo muy importante que se tiene que dar. Es poder informar el estado de este paciente. Es decir, nosotros posiblemente si no vamos a acompañar al paciente en todo el proceso del traslado. Nosotros vamos a tener que realizar una transferencia del cuidado. Entonces es muy importante que la persona que va a recibir a nuestro paciente. Tenga la información precisa para poder conocer a este paciente. En caso de que exista alguna situación de urgencia. Por ejemplo, algo simple. Como si el paciente es alérgico. Por ahí llega el paciente. Se complicó en el traslado. Llega al lugar. Y yo no me olvidé de decirle que el paciente era alérgico al paracetamol. Entonces son cosas que son muy importantes. Es decir, eso es un ejemplo. Hay miles, ahora lo hago. Entonces, algo muy importante es el informe del estado del paciente. Cada vez que se realiza un intercambio de información del paciente entre el personal. Existe la posibilidad de que nos olvidemos o comuniquemos mal la información que estamos brindando. Información que es esencial. Entonces acá podemos tener una situación de información. Donde yo directamente transmito información a una persona. Y hay otra situación que es la que nosotros tenemos que lograr. Que es la comunicación. Es decir, que la otra persona en la que yo estoy intercambiando la información. Puede entender lo que yo le estoy diciendo. O que me entienda lo que yo estoy diciendo. A veces uno piensa que comunica las cosas de la mejor manera posible y la otra persona no nos entiende. Entonces está bueno tener el feedback. Es decir, que la persona pueda repartirnos o pueda hacernos entender de que realmente está comprendiendo la información que yo le estoy comunicando a esta persona. Para evitar la pérdida de la información. Entonces, a la hora de informar el estado del paciente. Es importante que yo informe o brinde información que sea fundamental. Datos demográficos del paciente. Un contacto familiar. El contacto que se tiene registrado para llamar ante cualquier eventualidad. Hace antecedentes de la enfermedad actual. Antecedentes médicos importantes. ¿Cuál es el plan del abordaje del paciente? ¿Cuál es la respuesta del paciente al tratamiento hasta la fecha? O cualquier cambio que haya tenido. ¿Cuál fue la atención prestada durante el traslado? Si el paciente se complicó. Si tuvo alguna complicación. Si se le administró alguna medicación. Algún tratamiento farmacológico. Fármacos administrados. Estado del control de la infección en caso que tenga. Decisiones de la reanimación. Si el paciente es reanimable o no reanimable. Resultados clínicos de imágenes importantes, relevantes, que hacen a la situación. Cualquier aspecto concreto en la atención que requiere evaluación. Para poder continuar el tratamiento que venía recibiendo. Por ejemplo, si el paciente tiene heridas, curación de heridas, lesiones por presión. La nutrición y la movilidad. Y obviamente los artículos del paciente. ¿Sí? Si esto es algo muy importante de mencionar si el paciente se traslada con artículos personales o no. Acá les dijo una lista de comprobación. Esta lista la van a encontrar en el módulo. La verdad que está muy buena porque estas checklists a nosotros nos ayudan a no olvidar estas cosas que son importantes. Tener en cuenta en esta situación que a veces puede ser programada y a veces es no programada. Entonces uno tiene que trabajar rápido y nos podemos olvidar ciertas cosas. Entonces esta lista de comprobación me muestra la fecha, la hora del traslado, qué procedimientos se va a hacer, cuáles son los cuidados que debo tener antes del transporte. Por ejemplo, relacionados al equipo y los materiales, relacionados a la medicación, relacionados a si el paciente se va a hacer una tomografía con contraste, qué cosas tengo que tener en cuenta, si tiene monitor multiparamétrico, si tiene respirador para el transporte y cualquier otra cosa administrativa. Y acá tenemos otra que habla de los cuidados durante el traslado, durante el transporte, qué cosas tengo que hacer, los valores de signos vitales que tengo que medir, si se administró alguna medicación o si se le infundió líquidos. Y acá tenemos también, después del traslado, qué cosas tengo que hacer, cómo conectar al paciente y demás, y todo lo del carrito de transporte. Obviamente que esto a ustedes, si les sirve, lo pueden adaptar a su hospital, pero está muy bueno poder tener estas listas de verificación que nos ayudan a trabajar de manera rápida y ordenada. Muy bien, estos fueron los tres módulos de hoy, vimos el módulo 5, el módulo 6 y el módulo 7, les agradezco por haberse conectado, ahora vamos a continuar con las preguntas, pero antes quería dejarles esta hermosa frase de nuestra colega Linda Aiken, donde dice que más enfermeros especialistas, más vidas salvadas, y esto tiene que ver con ustedes que se están formando en poder brindarle la mejor atención a este paciente que sufre el ACV, desde que inicia hasta la parte de la rehabilitación. Así que, no sé si quedaron algunas preguntas, si fueron respondidas. Acá tengo la barra, no sé si las chicas ya fueron respondiendo algunas preguntas. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar como en la semana pasada, no sé si alguno no estuvo conectado, pero igual lo voy a volver a explicar. Yo les voy a compartir las preguntas del examen, y a ustedes les va a aparecer en la pantalla la votación de las respuestas. Entonces, ustedes tienen que clickear en el cartel que les va a aparecer, la respuesta que ustedes creen que es correcta. Ustedes van a ver que les van a aparecer todas las preguntas del módulo 5. Yo lo que les recomiendo es que a medida que yo les voy mostrando y les voy leyendo las preguntas con sus respuestas, ustedes vayan votando. También ustedes van a ver que en algunas respuestas van a tener opción 1, opción 2, opción 3 o opción 4. Recuerden que este no es el examen. Ustedes tienen que ingresar a la página de la iniciativa, en caso que no lo hayan hecho, se tienen que registrar, una vez que se registra van a poder acceder al curso, y ahí van a poder ir rindiendo el examen. ¿Sí? Muy bien. Dime. Vamos, sí. Gracias por todos los módulos que mostraste y ahora hacer las preguntas. Sé que hay muchos que escribieron que están teniendo inconvenientes en poder o ingresar a la página o en encontrar o poder rendir los exámenes. Les pido que les pongan cuando me hagan la pregunta un mail, así podemos chequear qué es lo que está sucediendo. Lo pueden escribir en el mail, en la parte de preguntas y respuestas, su consulta junto con un mail, para que podamos resolverlo. Solamente es operativo. Gracias. Excelente. Muy bien. Ahí justo aprovecho para responder una pregunta que me parece importante, que ha sido repetida. Si ustedes ya habían comenzado el año pasado con la titulación, recuerden que se pueden registrar con su usuario y su contraseña, si se olvidaron su contraseña pueden recuperar la contraseña, y van a tener todo lo que han trabajado en la titulación el año pasado. Queda todo guardado. No existe, no se vence toda la información que ustedes fueron haciendo dentro de la página. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Voy a ver... Voy a reiniciar la votación. Muy bien. A ustedes ahí les van a aparecer las preguntas del módulo 5. Yo se las voy a poner más en grande. No cierren la ventanita, déjenla a un costadito, así vamos leyendo a través de la diapositiva las preguntas. Entonces, la primera pregunta del módulo 5 dice lo siguiente. El monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo. Recuerden que el módulo 5 era el módulo de cardiopatía. Seleccione la clasificación correcta de la arritmia. Fíjense que ustedes pueden observar la arritmia, y tienen que decir si es una taquicardia sinusal, una fibrilación auricular, fibrilación ventricular, bloqueo AV, o un aleteo auricular. Me voy a las votaciones. Muy bien, ya están respondiendo. Somos 480 en este momento. Ya respondieron casi 80 participantes. Y yo puedo ver que la que va ganando es la fibrilación auricular. Ya casi el 27% de todos los que están conectados fueron respondiendo. Muy bien. Excelente, va ganando fibrilación auricular. Luego sigue taquicardia sinusal. Y por último, fibrilación ventricular. Yo sí puedo ir viendo el resultado de las votaciones, después se los voy a mostrar. Muy bien. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y es fibrilación auricular. Muy bien. Más de la mitad ha respondido de manera correcta. Así que felicitaciones. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice... El monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo. Seleccione la clasificación correcta del arritmio. Recuerden, fíjense este arritmio. No sé si lo acuerdan. Que tiene dientes de sierra. Habíamos dicho que era la taquicardia sinusal. La taquicardia ventricular. La fibrilación auricular. La fibrilación ventricular. O el aleteo auricular. Me voy a dar respuestas. Muy bien. Ha respondido el 7% de todos los que estamos conectados. Somos 479. Muchas gracias por participar a todos. Por sumarse. Los dejo que vayan respondiendo. Gracias. 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 Muy bien, la mayoría de ustedes ha respondido taquicardia ventricular como opción correcta. Ahora vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Mientras aprovecho y voy leyendo las preguntas y respuestas. Si ustedes siguieron avanzando y fueron respondiendo las preguntas, van a ver que no hay opción 1, 2 y 3 y 4, porque se las voy a leer desde el Power, porque era muy largo para poner en la aplicación del Zoom de encuesta. Muy bien, pregunta número 2. ¿El ritmo correcto es? Muy bien, la mayoría de ustedes respondió de manera correcta, es la taquicardia ventricular. Recuerden que la taquicardia ventricular puede ser con pulso o sin pulso, y podemos tener taquicardia ventricular de complejo ancho o complejo en goma. Muy bien, seguimos. Pregunta número 3. ¿El monitor de un paciente muestra el siguiente ritmo? Seleccione la respuesta correcta. Ya muchos de ustedes han respondido. Fíjense que es un ritmo que es desordenado. Entonces tenemos como opción 1, taquicardia sinusal, opción 2, fibrilación ventricular, opción 3, fibrilación auricular, opción 4, bloqueo AB, y opción 5, aleteo auricular. Les doy un minuto para que vayan respondiendo. Muy bien, gracias por responder. No se hagan problemas si se equivocaron. Lo importante es que les quede el concepto de lo que fuimos viendo, y recuerden que todo esto ustedes después lo van a tener que volcar en la página de la iniciativa. Muy bien, entonces la pregunta que han votado la mayoría de ustedes fue fibrilación ventricular. Vamos a ver cuál es la correcta. Muy bien, este ritmo que es desordenado, y que a la vez también es un ritmo de paro. ¿Sí? Muy bien, pregunta número 4. La pregunta número 4 dice, ¿Por qué rara vez se intenta la cardioversión para el tratamiento de la fibrilación auricular en el ACV agudo? ¿Cuál de las siguientes explicaciones no es correcta? ¿Sí? Entonces, acá les leo las opciones. Opción 1, ¿A menudo los pacientes necesitan por lo menos dos días de anticoagulación? Opción 2, ¿Los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión? Opción 3, ¿A menudo la fibrilación auricular es de larga duración y es poco probable que los pacientes permanezcan en ritmo sinusal? Opción 4, ¿La hipotensión puede ser perjudicial para el paciente? Y opción 5, ¿La cardioversión requiere asesoramiento de expertos en cardiología? Dejo que vayan votando. Sé que algunos han salido y no pueden marcar las respuestas, no se preocupen porque ahora en el módulo 6 y 7 les va a volver a aparecer. Así que no se preocupen. En la próxima, no cierren la pestaña si pueden ir respondiendo las preguntas que siguen. Tienen que hacer clic en la respuesta para poder votar. Muy bien. Acá han respondido la opción 2. Es decir, que sería, los pacientes con inestabilidad hemodinámica no deben tratarse con cardioversión y es correcta. Vamos a continuar a la pregunta número 5. La pregunta número 5 dice, complete la siguiente frase de forma correcta. La presión arterial en pacientes con hipertonía sometidos a tratamiento fibrinolítico deben mantenerse rigurosamente por debajo de, tienen que elegir una presión, milímetros de mercurio. Recuerde que deben evitarse también episodios de hipotensión. Son 200 los que tienen abiertos el cuestionario todavía, pero somos 464 que están conectados. 120-80, 180-100, 180-100, es la respuesta que más se respite, es la opción 2. Muy bien, sí, excelente. Es decir, que la presión arterial en pacientes con hipotonía sometidos a tratamiento fibrinolítico debe mantenerse rigurosamente por debajo de 180-100 milímetros de mercurio. Excelente. Continuamos con la pregunta número 6. Esta pregunta dice lo siguiente. Complete la siguiente frase de forma correcta. En pacientes con ACV isquémico, que no van a ser sometidos a fibrinólisis, se deben tolerar valores hipertensivos a menos que superen los milímetros de mercurio, toda reducción debe ser progresiva y moderada. La opción 1 es 140-80, la opción 2 es 220-120, la opción 3 es 160-90, la opción 4 es 180-100 y la opción 5 es 120-80. Entonces, recuerden que hay dos recomendaciones, una con respecto a la presión arterial, una está relacionada con si el paciente va a recibir tratamiento trombolítico y otra está relacionada con aquellos pacientes que no van a ser sometidos a tratamiento fibrinolítico. Muy bien. Opción 160-100, hasta 220-120, muy bien. Opción 4, opción 2. Muy bien, recuerden que en aquellos pacientes que no van a ser sometidos a tratamiento fibrinolítico, se puede tolerar la presión arterial hasta 220-120. Pero recuerden que la reducción de este nivel de presión arterial debe ser de manera progresiva y moderada. Pregunta número 7, dice lo siguiente, complete la siguiente frase de forma correcta. En pacientes con hemorragia intracerebral, que se presentan con presiones arteriales sistólicas de entre 150 y 220 milímetros de mercurio y sin contraindicación para el tratamiento de la presión arterial en la fase aguda, la rápida reducción de la presión arterial sistólica A es segura. Opción 1, 120 milímetros de mercurio, opción 2, 110 milímetros de mercurio, opción 3, 140 milímetros de mercurio, opción 4, 130 milímetros de mercurio. Estamos hablando de los pacientes con hemorragia intracerebral. Algunos están respondiendo por el chat, que son los que han cerrado el cuestionario, así que también los estoy leyendo por ahí. Acá van respondiendo como opción 140 milímetros de mercurio, 140, opción 3, opción 3, 140, excelente. 140 milímetros de mercurio, muy bien, excelente, muy bien, 140 milímetros de mercurio es la presión segura, la presión arterial sistónica segura. Muy bien, pregunta número 8, es la última, y habla y dice lo siguiente. Los factores de riesgo de alcedema en el tratamiento con RTPA son, opción 1, tratamiento con inhibidores de la ECA, opción 2, infarto de la corteza insular, opción 3, infarto de la corteza frontal, y opción 4, todas las anteriores. Muy bien, ya están respondiendo por la aplicación de encuesta, de Zoom, y algunos también a través de la aplicación de pregunta y respuesta. Acá van respondiendo que todas las anteriores son correctas, opción 4. opción 4, opción 4, muy bien, todas son correctas, todas las anteriores, me parece que acá la respuesta es general y está muy bien, son todas las anteriores. Todas las anteriores son factores de riesgo a que el paciente pueda llegar a realizar un anfedema cuando se le están mijando el RTPA. Excelente, muy bien. Finalizo esta votación y vamos a ir a la votación del módulo 6. Les va a aparecer la ventana, recuerden no cerrar así pueden participar desde la aplicación. En caso que la cierren o que no puedan, pueden también participar desde Preguntas y Respuestas. Muy bien, arrancamos con las preguntas del módulo 6. Recuerden que aparece opción 1, opción 2, opción 3, son las mismas opciones que yo les voy leyendo que están en el PowerPoint. Entonces, pregunta número 1 del módulo 6. El módulo 6 era el de alteraciones metabólicas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Casi la mitad de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Opción 2. Una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Opción 3. Perdón, creo que me equivoqué antes, había dicho 3. Opción 3. La que leía anteriormente era opción 2. Opción 3. Solo algunos pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Opción 4. Opción 4. Solo algunos pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Opción 5. Una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a buenos resultados neurológicos. Fíjense lo fino que son las respuestas, ¿no? Que cambian palabritas y nos pueden hacer confundir. Entonces acá lo que estamos buscando es la afirmación correcta. Muy bien. Yo los espero a que vayan respondiendo. Ya hay muchos ya conectados y participando a través de la aplicación de votaciones. Por ahora va ganando la opción 4. Y le sigue la opción 2. Y va última la opción 5. Está ganando la opción 4. Con un 40% de 50 respuestas. Gracias a todos los que están participando. Muy bien. La respuesta correcta era la opción número 2. Una tercera parte de todos los pacientes con ACV están hipertérmicos al ingresar. La hipertermia se asocia a un mal resultado neurológico y se debe tratar con urgencia. Muy bien. Continuamos. Pregunta número 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la reposición adecuada de líquidos en pacientes con ACV hipovolémico no es correcta? Opción 1. Los coloides pueden provocar efectos secundarios graves, por ejemplo, riesgo de reacciones alérgicas. Opción 2. Los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves, por ejemplo, riesgo de reacciones alérgicas. Opción 3. Opción 3. Los cristaloides pueden desplazarse fácilmente al espacio interticial. Opción 4. Las soluciones hipotónicas pueden agravar el edema cerebral. Y la opción 5. Soluciones como el glucosado del 5% pueden agravar el edema cerebral. Recuerden que estamos buscando la opción incorrecta. Acá los leo. Muy bien, va ganando la opción número 2, con un 43% de respuestas obtenidas. Es decir, que la mayoría de ustedes piensa que los cristaloides pueden provocar efectos secundarios graves. Es decir, que esa es la respuesta que es incorrecta. Muy bien. Me fijo por el chat también, que algunos están participando. Y también en el chat va ganando la opción número 2. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Excelente. Muy bien. Los cristaloides no producen riesgo de reacciones alérgicas. ¿Sí? De hecho, están recomendados. Muy bien. Opción 3. Fíjense que son súper largas las respuestas. ¿Sí? Que tiene este módulo número 6. Entonces, esta pregunta número 3 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Opción 1. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 20% de los pacientes con ácido isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Opción 2. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 40% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Opción número 3. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 5% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a peores resultados clínicos. Opción número 4. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 40% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a un buen resultado clínico. Y la opción número 5. La hiperglucemia está presente en el momento del ingreso en el 60% de los pacientes con ACV isquémico. La hiperglucemia se asocia a un buen resultado clínico. Ya han respondido varios de ustedes. Por ahora va ganando. Recuerden que estamos buscando la afirmación correcta. Por ahora va ganando la opción número 4. Con un 75%. Ahí voy al chat a ver qué van poniendo. Acá eligen la opción número 2. ¿Cómo afirmación correcta? Muy bien. Excelente. Si es la opción número 2. La hiperglucemia. Tanto la hiperglucemia como la hipertermia se asocian a peores resultados clínicos. Por eso hay que lograr que el paciente esté normoglucémico y que esté afebrido. Muy bien. Continuamos con la pregunta número 4. En la pregunta número 4 dice. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Opción número 1. Se produce hiponatremia en casi el 30% de los pacientes con hemorragia subaranoidea aneurismática. Con una incidencia máxima entre 15 y 24 días después de la aparición de los síntomas. Opción número 2. Se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaranoidea aneurismática. Con una incidencia máxima entre 3 y 14 días después de la aparición de los síntomas. Opción número 3. Se produce hiponatremia solo en el 5% de los pacientes con hemorragia subaranoidea aneurismática. Con una incidencia máxima entre 3 y 14 días después de la aparición de los síntomas. Opción número 4. Se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaranoidea aneurismática. Con una incidencia máxima entre la tercera y la cuarta hora después de la aparición de los síntomas. Y la opción número 5. Se produce hiponatremia solo en el 5% de los pacientes con hemorragia subaranoidea aneurismática. Con una incidencia máxima entre la tercera y la cuarta hora después de la aparición de los síntomas. Recuerden que si ustedes cerraron la aplicación de votaciones pueden responder también por la opción de preguntas y respuestas. Yo los voy leyendo, acá en la aplicación va ganando la opción número 1. Y acá en la aplicación de preguntas y respuestas tenemos, estamos variados, opción 1, opción 2, opción 4. Opción 2, opción 2, opción 2. Muy bien, vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Y es la opción 2. Muy bien. Se produce hiponatremia en casi el 50% de los pacientes con hemorragia subaranoidea. Y su incidencia máxima es de los 3 a los 14 días después de la aparición de los síntomas. Continuamos con la siguiente pregunta que dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta? Opción número 1, la hipovolemia es la reducción del volumen intravascular circulante. Opción 2, la deshidratación es la pérdida del volumen intravascular circulante. Opción 3, la deshidratación es la pérdida de los líquidos intracelular e interticial. Opción número 4, los síntomas y signos clínicos de deshidratación son debilidad, mareos y sed exagerada. Y opción número 5, es la hipovolemia en curso y no tratada puede evolucionar a un choque hipovolemia. Recuerden que estamos buscando la opción incorrecta. Acá los leo, en lo que es la aplicación, han elegido con mayor frecuencia la opción número 2. Y luego sigue la opción número 1, y acá los leo en el chat. Recuerden que este no es el examen, tienen que ingresar a la página de la iniciativa, y en cada módulo van a encontrar el examen de cada módulo, luego de que ustedes puedan observar toda la bibliografía, o toda la literatura que tienen cargada en la página de la iniciativa. Muy bien, acá en lo que es el chat de preguntas y respuestas, está peleado entre la opción 1 y la opción número 3. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Muy bien, es la opción 2. ¿La deshidratación es la pérdida de volumen intravascular circulante? No, habíamos dicho que la deshidratación era cuando la célula se muere, es decir que el líquido pasa del intracelular al extracelular. Pregunta número 6, dice lo siguiente, complete la siguiente frase de forma correcta, el tratamiento de la hiperglucemia es razonable, en el tratamiento de la hiperglucemia, es razonable seguir las recomendaciones actuales de 110-130, opción número 1, opción número 2, 140-180, opción número 2, 150-190, opción número 3, 80-120, y opción número 5, 160-120. Entonces la vuelvo a leer, complete la siguiente frase de forma completa, en el tratamiento de la hiperglucemia es razonable seguir las recomendaciones actuales de, y ahí tenemos que elegir el valor, en lo que es la aplicación de votaciones, han elegido con mayor frecuencia la opción número 2, y acá los leo en el chat de preguntas y respuestas, bien, opción número 2, opción número 3, muy bien, excelente, recuerden que el tratamiento de la hiperglucemia va de 140-180 en pacientes internados. Pregunta número 7, anteúltima del módulo 6, complete la siguiente frase de forma correcta, en pacientes con cetoacidosis diabética, la glucemia debe, opción número 1, reducirse en no más de 50 miligramos de filitro durante la primera hora, y no más de 25 miligramos de filitro durante las siguientes horas, se debe evitar concentraciones de glucemia por debajo de 300 miligramos de filitro durante las primeras 24 horas, para evitar el edema cerebral, opción número 2, reducirse en no más de 100 miligramos de filitro durante la primera hora, y no más de 50 miligramos de filitro durante las siguientes horas, se debe evitar concentraciones de glucemia por debajo de 250 miligramos de filitro durante las primeras 24 horas, para evitar el edema cerebral, opción número 3, reducirse en 200 miligramos de filitro durante la primera hora, opción número 4, no debe reducirse durante la primera hora, y opción número 5, reducirse durante la primera hora, hasta que la concentración de glucosa en sangre sea del orden de 100 a 120 miligramos de filitro. Gracias por todos los que están participando, acá en lo que es la aplicación de votaciones, han elegido la opción número 2, con mayor frecuencia, y ahora los leo en el chat. opción número 1, opción número 2, muy bien, es la opción número 2, excelente. Última del módulo 6, ¿cuáles son los síntomas típicos de hiperglucemia? Opción número 1, síntoma de sed, opción número 2, signos de hipoblemia, opción número 3, poliuria, opción número 4, confusión y somnolencia, o la opción número 5, todas las anteriores. Muy bien. Muy bien. Con un 81% gana la opción número 5, todas las anteriores, y es correcto. Muy bien. Excelente. Vamos a ir con el último módulo, ya con esto terminamos, hacemos el examen del módulo 7, y terminamos. Ahí les voy a compartir las opciones del módulo 7. Recuerden no cerrar así pueden participar a través de la aplicación, si se equivocan no importa, es un momento que ustedes tienen para poder ir repasando, ir viendo cómo se realiza el examen. Entonces, primera pregunta del módulo 7, y dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Opción número 1, se producen acontecimientos adversos en el 3% de los transportes intra y extrahospitalarios, se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes intra e interhospitalarios, se producen acontecimientos adversos en el 90%, opción número 4, opción número 4, se producen acontecimientos adversos en el 10% de los transportes, y la opción número 5, se producen acontecimientos adversos hasta en el 50% de los transportes intrahospitalarios. Muy bien a todos aquellos que van respondiendo, va ganando la opción número 2, y acá en el chat, va la opción 1, Muy bien, excelente, se producen acontecimientos adversos hasta en el 70% de los transportes intra e interhospitalarios. Muy bien, continuamos con la opción número 2, En casos de aumento de la presión intracranial, se debe prestar atención a la prevención de nuevos aumentos de la presión intracranial durante el transporte. ¿Qué situación debe evitarse durante el transporte? Opción 1, analgesia, opción 2, hipercapnia, el aumento del óxido de carbono en sangre, opción 3, normotermia, opción 4, normocapnia, y opción 5, normovolemia. ¿Qué situación debe evitarse durante el transporte de un paciente? Que está con aumento de la presión intracranial. Hay una de estas cosas que genera aumento de la presión intracranial. Voy leyendo en el chat. Muy bien, todos participando a través de la aplicación. Acá esto está más peleada, está entre opción 1, opción 3 y opción 4. Y es la opción 2. La hipercapnia genera aumento de la presión intracranial, debido a que genera vasodilatación de los vasos, de las arterias. Entonces esto genera aumento de la presión intracranial. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? Entonces, ¿qué recomendación no debe hacerse en relación con el transporte de pacientes inestables? Opción número 1. Es necesario que todos los miembros del personal conozcan la hora de salida y llegada esperada. Opción 2. La participación del personal sin experiencia es una buena oportunidad para aprender el abordaje de situaciones críticas. Opción número 3. Todo el personal médico y de enfermería acompañante debe monitorizar continuamente al paciente y registrar todos los problemas. Opción número 4. Limitar el transporte a un paciente inestable a situaciones en las que no haya alternativa. Y opción número 5. Durante el transporte de un paciente inestable, se debe buscar la ayuda de un equipo médico de emergencias avanzadas. Entonces, ¿cuál es la recomendación que no debe hacerse? Acá en la aplicación está peleado. Va la opción 2, 3 y 4. Por el chat va ganando la opción número 2. Vamos a ver la pregunta correcta. La participación del personal sin experiencia es buena oportunidad para aprender de situaciones críticas. Siempre es importante que el personal se encuentre formado. Y la siguiente pregunta, la pregunta número 4. ¿Cuál de las siguientes es un área esencial a considerar en la preparación del traslado de un paciente? Opción 1. Equipo. Opción 2. Personal. Opción 3. El paciente. Opción 4. Comunicación. Y opción 5. Todas las anteriores. Recuerden que había cuatro fases. ¿Cuál de las siguientes es un área esencial a considerar en la preparación para el traslado de un paciente? Ahí los veo en el chat. En el chat aparece todas las anteriores. Opción 5. Acá en lo que es la aplicación de votaciones van a considerar el equipo, el personal, el estado del paciente y obviamente la comunicación. ¿Qué información no es importante para la información clínica sobre el estado de los pacientes? Opción número 1. Opción número 1. Datos demográficos del paciente, contacto principal del pariente, más próximo. Opción número 2. Antecedentes de la enfermedad actual. Opción 3. Especha prevista del alta, hospitalaria. Opción número 4. Antecedentes médicos importantes. Y opción número 5. Atención prestada durante el traslado. Entonces, ¿qué información no es importante a la hora de brindar información clínica del estado de los pacientes? Acá por el chat dicen opción número 3. Y por la aplicación, la opción que han tiqueado más veces es la opción número 3. Es decir, la fecha prevista del alta hospitalaria. Con un 67%. Gracias a todos por llegar hasta acá. Gracias a todos por sumarse a este encuentro. Muy bien. Es la opción 3. Excelente. Un dato que no es importante es la fecha prevista del alta. Muy bien. Entonces, con esto finalizamos la votación. Finalizamos este encuentro de la titulación. Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por participar. Sepan que estamos al tanto de que hay algunas dificultades con la página. Así que gracias por reportarlo. Cualquier consulta que tengan nos pueden escribir. No sé, María, si querés agregar algo más. Gracias, Jimena. La verdad, súper interesante, súper completos estos módulos. Difícil ver los electrocardiogramas y todas las preguntas no eran fáciles. Así que qué bueno haber podido responderlas entre todos. Sí, respecto a todas las dudas que tienen, les recordamos a los que no les deja avanzar en el módulo Rinden y les vuelve a dar el mismo examen, intentar ver todos los materiales complementarios de ese módulo para recién después hacer el examen y ahí les va a permitir avanzar. A los que no están pudiendo encontrar la parte de la academia y cómo ingresar, vamos a mandar un breve instructivo de cómo ingresar también por mail. Y si siguen teniendo dificultades, síganlas escribiendo para poder ir respondiéndoles uno a uno. Así que, Jimena, muchísimas gracias. 21.01, un relojito esto. Y recuerden que nos vemos entonces la semana que viene, el martes a las 19 horas de Argentina, para seguir realizando este acompañamiento de la titulación. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a ustedes, gracias por conectarse. Hasta el próximo martes. Chau, hasta luego.